Pues sí, sí Harold, ven aquí, tienes que ver esto Hay un caballo parlante en la tele, nunca había visto nada igual Harold Hola, señora Es cierto, no eres verde, eres... Azul, viscoso y asqueroso, pero no eres verde Vale, mientras los escudos tengan energía, te protegerán del daño Un indicador que muestra la carga actual aparecerá cuando el escudo no esté cargado del todo, vale Cuando recibas un impacto o toques el agua, perderás energía Eso lo estuve viendo antes en el tema del tutorial y tal Antes de grabar y todo eso, para que todo fuera guay Y es que por lo visto, no sé por qué, pero cuando entramos en el agua el escudo no funciona O mejor dicho, el escudo sí hace daño, que es diferente La barra de escudos rojos, bla bla, bueno, que tenemos un escudo, vale No tengas piedad, que no sobreviva ninguno Vale, mata a los jornaderos Vale, podemos desde cogerlo, vale Que sería a este de aquí, tirarlos a tomar por saco Y ya morirán por la caída Electrocutarnos ¿Ves? En el agua nos hacemos daño, tío Es radiactivo para nosotros, tío Claro, estará hecho de otra cosita ¿Esto qué es? ¿Puedo coger esto? Sí puedo, sí ¿Se podría ser ese? Toma, le pega en la boca Le puedo quitar el escudo Le puedo quitar el... Se le va a mirar, sí Venga, fuera Animarico Mira, mira la gallina, tú Chucho Buen trabajo, Crypto Eh, el cerebro Las poli, las poli Buenas tardes, señorita Doctor Nipsack Buenas tardes, señor Dixon Que vive al otro lado de la carretera estatal Dice veros ruidos muy extraños Procedentes de por aquí Si eres del espacio verde ¿Qué es esto? Un cielo nuevo Mira este pobre No se altera de nada, ¿sabes? No traen nada a ver ¡Uy! ¡Continuum! Vale, pues no podemos dejar Que la policía toque esto Mata a la mujer del granjero Usando un pollo Aquí tenemos el pollo ¡Qué guapo, eh! Como hay con la manita ahí En plan... ¡A tope! Vamos a tirárselo Es la mujer, ¿verdad? Mata a la mujer, ¿ha dicho? Mata a la mujer del granjero Usando un pollo Pero te operemos Usar el telepor Usar el telepor El propulsor Toma ¿Y el pollo? Aquí No lo he pegado, tú Me he quitado el pollo Para hacer esa misión opcional ¿La mujer? Ahí Toma Va a quitar el cerebro Este Mira cómo se le quita la cabeza Y explota, gente Se le quita la cabeza Llega al lugar de aterrizaje Este es el lugar de aterrizaje Claro que sí A tope Entrar Ponte debajo del platillo Para entrar Mantén pulsado Pues Y ahora obviamente Controlamos el platillo Gente, ¿qué pensabais? ¿Que no íbamos a poder Controlarlo? Obviamente Da nuevamente con el platillo Crypto Acostúmbrate a los controles Vale, usa tu rayo de la muerte Para destruir edificios Toma No voy a ir de película, tú Esto es como Independence Day Perfecto Dice el amigo Usa tu rayo de la muerte Para destruir Todo lo que veas A tu paso Está guapo, ¿eh? Como se destruye todo, ¿eh? Mira, si le pega al suelo Se queda todo quemado O sea, mira Está guapísimo, tío Los militares Ahí va el canario Dice Me voy a morir de la risa Si salen con Que los gorros del alumino Permite que los Extraigas el cerebro Imagínate que es verdad Y que con eso No puedes extraerlo Yo no sé Pero yo he dicho Joe McCarthy Es bueno como oro Joe McCarthy Es bueno como oro Oh, genial El complejo militar militar Industrial No podemos permitir Que alertar a sus líderes A nuestra presencia Exterminen ¡Los ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Open fire! ¡Open fire! ¡Ja! Tanques a mi gente Que somos una puta especie Muchos Vamos, superhéroes A cualquiera que esté en la tierra Compañero Mira, mira Mira, tengo la cadadura Mira Toma Toma Toma, mira Todo el muerto ¡Hala! ¡Vigila! ¡Quedas más en el norte! Mira, mira lo que no dura Ah, lo puedo drenar Y todo Si lo voy a drenar Le quito vida O sea, le quito la vida Y me la chupo Hay uno más por aquí ¿Verdad? Escondido Aquí Ya viste lo que no duran ¿Sabes? Y son tanques ¿Sabes? Se supone que están Bueno, es lo más avanzado Tienen los humanos ¡Hala, bichito! ¡Fuera! Los humanos están haciendo el último esfuerzo Pues mira tu esfuerzo donde me lo pongo Mira Toma Toma, a tomar un saco Venga, siguiente Ahí lo tienes Venga, tú donde estamos Tengo más gente para atrás Allí tengo otro más Me atanqué Hasta luego, maricarmen Digamos, nuestro jefe Nuestro líder estará un poco También zumbaito La verdad es que No hay nada mejor Que ir a un planeta Donde no sabemos absolutamente nada De su especie Ni de nada Y nos pongamos a destruirlo entero Mira, el coche policía Ah, no me has dado que destruir el coche No me da cuenta, tío Pues sí Aliados, dicen Que los mata todo ¿Qué tienes ahora? ¿Esto qué es? ¿De la CIA o algo? Los hombres de negro ¡Oh! Los hombres de negro ¿Has visto lo mismo que yo? Ya te digo ¿Qué has visto tú? Un hombrecillo verde En un platillo volante Aniquilando la mejor unidad de infantería De ejército de los Estados Unidos Pues mira Sí, yo también lo he visto Verde No era grey O sea, gris Calla, calla ¿Sabes lo que significa eso? Claro ¿Qué? Significa que Por una vez Los periódicos No se equivocaban A vista de Silvete Dile que estamos Frente al peor enemigo De la tierra Madre No he leído lo de verdad Roswell Solo fue el principio Se están invadiendo ¿Sabes que en Roswell Hubo lo que viene siendo La primera invasión En el Nígera Para así decirlo Como el mayor avistamiento De la humanidad Vale Comple... Compleción de la misión ¿Cómo que compleción? ¿Compleción? Pandemia de mutilaciones De ganado Desaparece un granjero Entre acusaciones De maltrato a las vacas Vaya, vaya, vaya Pero sí Lo de Roswell Fue bastante sonado Porque toda una ciudad entera Roswell Vio luces extrañas En el cielo Y el gobierno americano Dijo que ellos no eran Está apareciendo internet Fue hace muchos años Ya sé lo que estás pensando ¿Qué puedo hacer yo? Un humilde novato Para contribuir A la destrucción de la tierra Irreinado inevitable Del imperio Furon Pues voy a decírtelo Lo leí vosotros Tecos Ah, no se pueden propagar Debido a que no tienen genitales Liberando estrés Ahora, han repetido Lo mismo de arte Que con cada generación Nos degradamos La especie Furon Vale, así que el ADN De los humanos Tiene una pequeña Matriz De lo que viene siendo El gen Alienígena ¿Os imagináis que es verdad? Pero me considero Una especie de inventor En mi tiempo libre He desarrollado Algunas mejoras Impresionantes Para nuestras armas Y habilidades Sería un placer Complacirlas contigo Si tienes algo Que ofrecerme A cambio Vale Vale, así que Negociamos con el ADN Que hemos recogido De los humanos Perfecto Vale, pues podemos Ver todo esto Es esto, vale Dice Aumenta la capacidad De carga De la batería De la Electromatic En principio Lo estaba viendo antes Y no me deja hacer Mucho más, vale Solamente me deja hacer esto El arco eléctrico Salta algunos objetivos adicionales Ah Vamos a dar primero a este Ahí está A tope Solucionamos la misión Y le damos a ¿Es este? Es aquí Iniciar misión Juego del año Si puedes explotar vacas Le podemos quitar el cerebro también Si es algo que Te quiero desreferir Las chicas de la tierra Son deliciosas Vaya, vaya Bueno, si Lo ponen ahí arriba Dice Mister Multiverso Es verdad ¿Por qué en la tierra Decimos que hay Mister Universo Mister no sé qué? Si solo Competimos los de la tierra Es un poco injusto, ¿no? Como si digo Miss España Y solo compite La gente de mi casa Está cual, eh Pero bueno Te infiltrarás en la feria Encontrarás a un humano Maneable Y lo llevarás a la nave Para interrogarlo ¿Entendido? No debes alertar a la policía Ese para mí El icono del ojo Bueno, esto es que nos detectan ¿Vale? Ya lo he olvidado antes Así que perfecto Vale El ojo así es que nos están detectando Y esto es F Vale ¿Veis? Eso es el agua, ¿vale? No hace daño el agua Olvido Restablece el nivel de alerta De una criatura marcada con X Y no sé qué Pulsa X Le metemos olvido, ¿vale? Olvido puesto Disfrájate de humano Marcado con tal Para evitar que te descubran Pulsa F Olobop Vale Usabilidad de Olobop Para adoptar un disfraz holográfico De humano El objetivo humano Mientras tanto Quedará congelado e invisible Usa el escáner cerebral Con los cerebros humanos Regenera el Olobop Vale El Olobop dejará de funcionar Si no se recarga con regularidad Usar habilidades mentales potentes Armas u otras acciones defensivas Interrumpe el Olobop Vale El Olobop estará en peligro Si los humanos presencian su activación O su interrupción Vale, pues aquí estamos Leer la mente de una criatura marcada Con tal Para Para actualizar tu Vale Ok Pues para que Joder Podemos meterle El cuerpo de la gente ¿Sabes? De la policía Vale Si le damos aquí Lo que hacemos es leerle el pensamiento Cercule Aquí no hay nada que ver Ay, como me gusta decir eso Pues eso A ver si nosotros pasaremos a percibir Dice Encuentra un sujeto de pruebas adecuado Escanea mentes humanas Eh, este Oh, tío Puede que sea la Miss Rockwell Más tonta de la historia Pero has visto camelones Dios Adoro a América No podía estar más de acuerdo ¿Cómo que? Vale Tengo que leerle Las cabezas A estos A que tengan así La esto encima Ah Esta es la A Miss Melones Digo Miss No sé qué Miss Roswell Roswell Ahí tengo otro Bueno, ahí tenemos al Que viene siendo el que manda más De la Esto Escanea a Miss Rockwell Está aquí dentro A ver, estoy haciendo rápido Porque ya me lo he pasado antes ¿Vale? Quiero casarme con Miss Rockwell Pero en su lugar Tengo que sentarme aquí Tras horas Bueno, me importa ¡Soy la reina! Por fin Iba a volverme loca Con mamá Ah, como mamá Me obligué a tomar Otra costura de sopa de repollo Quiero pollo asado ¿El pollo del mar? O era junto al mar Muy bien, Crypto He analizado todos los pensamientos Que has recogido Y creo que he identificado El sujeto perfecto Para Que Lo son de No No, vale Oh Mi camino es más divertido Abducto No Vaporiz Ok Pero la humanidad No va a annihilarse Todo lo que estoy diciendo ¿Puedo terminar? ¿Puedo parar a ti? Como estaba diciendo La recién coronada Miss Rockwell Parece una buena candidata Para nuestras pruebas ¿Qué tipo de pruebas? ¿Será real eso Que defiende Los extraterrestres? Puede tener El cerebro Del tamaño de un mosquito Ok Pues noticemos A esa bella Joven Y con cerebro de mosquito Y notiza A Miss Rockwell Escolta a Miss Rockwell Hasta el platillo Escolta a Miss Rockwell Haciendo pasar por el alcalde El alcalde está ahí atrás ¿Verdad? Sí Vale Pues voy a hacerlo Pero antes de hacerlo Tengo que hacer aquí Un par de cosillas Primero esto Para que no se me quite Mi estado Ahí está Era la F ¿Verdad? Espérate que tengo ahí esa Toma Hola amigos ¿Qué tal? Vale Pues muy bien Oye Hemos hecho que no nos vean Y encima pues estamos Escoltando aquí a la mija Con el Con el capataz este Bueno de hecho Es el alcalde De la zona ¿Qué clase de ¿Se le ha dicho eso? ¿Qué clase de ideas De rojo? Malditos capitalistas Metiéndose con los comunistas Ay Juego de Estados Unidos Vale Para descartar esto Tengo que darle Aquí a la G Pues a ver Ahora Toma por culo Corre mija Corre Porque tiene zapatos O sea Si zapatos de mujer Y salen zapatos de hombre En el suelo Y salen zapatos Guau ¿Qué es esto? Uuuh La 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 Y lotsa de Wavy hair Como libera Espera un minuto ¿Dónde estoy? Vaya 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 Esto no parece Como el Conte de pie Ha llegado a la hora De la sonda Toma el vado ¿Sabe? What? Oh Mamá Hmm Hmm